Bueno, y la diosa de plata en el cuadro femenino es para... Paulina Gaitán No puedo creerlo Bueno, muchísimas gracias a Pesime, Antonio Esto es gracias a ti, Gerardo, gracias por todo Edith, Ana, Rob, los amo Gracias a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tía A toda mi familia, a mi novia, mi amor, te amo Y pues gracias Bueno, aquí estoy Gracias